Buen día. Hola a Paola, a Lisandra y a la gente de El Nuevo, ¿cómo están? Bueno, en principio, preguntarte, Lucas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la postura o la explicación que da la Municipalidad de Paraná, teniendo en cuenta que estamos hablando de un poste de alumbrado público? Sí, en realidad, el hecho en sí está en materia de investigación. O sea, nosotros nos pusimos a disposición de la justicia y de la policía en cuanto a los datos que ellos necesitan saber. Nosotros recibimos un llamado de emergencia por una columna supuestamente electrificada. Si bien cuando el personal de cuadrilla llegó al lugar, no pudieron constatar de que en ese momento la columna haya tenido tensión, no quita que lo haya podido tener. Es un hecho aislado por tuito, lamentablemente, que sucedió y que la justicia está investigando. Si bien el personal, cuando llegó, estaban los vecinos en el lugar, no contrataron en ese momento, como te digo, de que la columna tenía algún tipo de inconveniente. Se procedió igual a desconectar, cambiar de fusil, cambiar de cable, pero no habían detectado ahí. Más allá de eso, nosotros nos pusimos a disposición de la justicia y, bueno, ellos casualmente han pedido una serie de descargos, explicaciones y, bueno, nos han pedido un material también que había en el lugar para hacer la investigación correspondiente. Los vecinos y las vecinas allí estuvieron en diálogo con nuestra compañera Sonia Fernández y nos mencionaban dos situaciones bien distintas. Por un lado, había vecinos que nos comentaban que usualmente se apoyan o suelen apoyarse sobre esa misma columna y que nunca habían sentido o habían tenido algún inconveniente. Y, por otra parte, había vecinos que nos dijeron que el foco de esa luz, de esa columna concretamente, estaba teniendo problemas e incluso también nos comentaron que se hicieron los reclamos correspondientes, precisamente por que se sabía o se conocía que algo no estaba del todo bien. ¿Ustedes tienen ese reclamo? ¿Consta ese reclamo? No, 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 en el 147 no tenemos ningún reclamo por la columna luminaria y, no obstante, nosotros tenemos un plan de mantenimiento que se está llevando delante la ciudad de Paraná, que lo pueden ver la gente que por ahí ve que estamos pintando las columnas y no es solamente una pintada estética, sino que pone a un cuidado del material. O sea, la columna en el día de ayer, bueno, eso está en el informe que está redactando la parte técnica de alumbrado público, cuenta con la puesta a tierra correspondiente, supone un hormigón de protección, una columna que está con material aislado, el cable tiene doble aislación, o sea que no digo que no puede llegar a pasar, está en investigación, pero todas son las medidas de protección que tiene una columna, las cumple. Por ahí, bueno, puede suceder de que una columna reciba alguna descarga, para eso tiene las protecciones que tienen que funcionar, y si no funcionaron, bueno, está la justicia en este momento viendo que por qué no puede haber funcionado. No obstante, respecto a tu pregunta, nosotros lo que pudimos verificar a través del 147, que también seguramente la justicia luego lo irá a controlar, no tenemos ningún reclamo por esa columna con electrificación. Son las prioridades, número uno, cuando alguien llama y dice que una columna está electrificada, la cuadrilla en lo más rápido posible, siempre de acuerdo a los lugares, no es una tarea que se posponga. Ustedes han explicado, digamos, que cuando llegaron, verificaron que no había electricidad. Digo, ¿esta columna estaba funcionando? Porque, bueno, lamentablemente hay que dar la noticia de que una niña murió electrocutada. Digo, ¿hay posiciones contrapuestas? Sí, sí, la columna estaba en funcionamiento, el personal verificó todo lo que... Igual nosotros tenemos un protocolo que cuando hay alguna denuncia por columna electrificada, se cambia tanto el cable de bajada del equipo por una cuestión de prevención, porque, como te digo, si bien pueden verificar que en ese momento no hay una descarga, haber habido algún hecho eléctrico que haya generado esa descarga en ese momento y justo, bueno, estaba esta persona ahí. Lo que nos quita es que no vuelva a repetirse, por eso por protocolo se cambia, digamos, el cable de bajada se cambia el balasto, que es el equipo que tiene la luminaria para encenderse, era la luminaria de sodio. Pero nosotros, como te dije, nos abocamos a los reclamos del 147, que es la única vía de comunicación institucional que tiene la ciudadanía para con nosotros y no tenemos ningún reclamo previo. Estábamos hace algunos minutos compartiendo declaraciones de Carlos Díaz, vocero, nos comentaba que no había, como vos también mencionás, Lucas, mucho más para comentar por el momento en relación a este caso, y nos comentaban también, ellos fueron, se mojaron las manos y tocaron la columna y no había electricidad. ¿De qué modo se controla por parte del municipio que las luminarias estén en correcto funcionamiento? ¿Cuál es el proceder? No, en realidad eso lo hicieron porque lo ha hecho el personal de guardia, digamos, eso no forma parte de un procedimiento. Imaginamos. De hecho porque estaban los vecinos ahí para mostrarles, digamos, porque el trabajo lo hicieron adelante de los vecinos, que estaban todos contornados por la situación que habían vivido, por eso les mostraban que no tenía atención a la columna cuando ellos fueron. Yo calculo que una cuestión, eso no forma parte de un protocolo, sino que tiene que haber sido para mostrarle a los vecinos que no estaban en riesgo de la vida de ellos cuando tocaban la columna. En realidad nosotros tenemos un plan de mantenimiento, alrededor de 30.000 columnas en la ciudad de Paraná, nosotros venimos haciendo un plan de mantenimiento, no solamente en lo que es el recambio de sodio a LED, sino también lo que son los mantenimientos de la columna probablemente dicha, con el pintado aplomado, ver que no están arrumbadas, que los cables estén en condiciones, el cable que tiene una exposición al sol, al viento, al frío, en las distintas estaciones, tiene una vida útil que se va agotando y eso se va cambiando, pero bueno, como te digo, esto es un hecho aislado, según lo que pudieron ver en primera observación o el personal técnico que acudió, y bueno, ahora está haciendo el informe de la área técnica del hombrado, no presentaba ningún tipo de grado de deterioro de la columna, sino que lamentablemente es un hecho aislado que terminó con una consecuencia gravísima y que lamentamos todos. Totalmente, bueno, como para también conocer, recién vos decías, lleva un mantenimiento por distintos factores que pueden ir sucediendo. Hace 17 años aproximadamente nos contaba Sonia Fernández que está instalada esta columna, que si se quiere no es demasiado tiempo, ¿cada cuánto se le hace el mantenimiento? Digo también como para explicar un poco el trabajo y que esto no suceda en otros lugares. Yo ahí veo incluso, Lucas, si vos podés explicar, algunos cables que están colgando del foco del poste. Digo, ¿eso es normal? ¿Puede ser peligroso? Y eso va a formar parte de la investigación. Nosotros tenemos una ordenanza que prohíbe colocar otro tipo de cableado que no sea y que alimenta la luminaria en la postación del hombrado público. Hemos hablado con muchas empresas, por ahí las empresas de cable video, de telefonía, para no colocar postación, suelen retener de las columnas de alumbrado público y eso termina ocasionando un daño, no solamente en riesgo eléctrico, sino también en riesgo de que por ahí quedan cables bajos que cruzan las calles. Nosotros no hacemos esos cruces de calle y por ahí un camión termina volteando una columna que puede generar un daño también a alguna persona y resulta que anda en la zona. Nosotros tenemos una ordenanza que prohíbe esto. No, no he visto la punta que me decís, pero bueno, eso va a formar parte del informe de la técnica de qué es lo que está colgado en esa columna. Muchas veces también tenemos la irregularidad de que como la columna queda mucho más bajo que la línea de la distribuidora de energía, las condiciones ilegales también salen de las columnas de alumbrado público y también estamos tratando de cortar estos cortes de conexión directa que hay gente que se conecta de manera ilícita y por ahí genera un riesgo de la columna. Seguramente en el informe de la técnica una vez que lo tengan, que calculo que se va a hacer una vez que se lo puedan entregar a la justicia, saldrá un comunicado oficial de la municipalidad explicando qué es lo que había en esa columna. Pero como te digo, a simple vista y por la primera experiencia que se hicieron, tiene que haber sido algún hecho por el lado en el funcionamiento de la columna. Por lo menos de mi parte, últimas consultas. Respecto de las pericias, si nos puede confirmar cuáles son los elementos que se mandaron a peritar. ¿Quién interviene concretamente en la pericia en el marco de la investigación? ¿Cuál es el organismo que va a intervenir en este sentido? Y si el municipio ya tiene determinado si va a realizar algún tipo de asistencia a la familia de esta menor. Sí. Por ahí estoy más con la parte técnica. Sí, igual, porque estuve hablando con Liliana Ramos, que es la secretaria de Política e Inclusiva y Desarrollo Social del municipio, que están en contacto con las familias. Pero bueno, eso es una situación por ahí. Aparte, el municipio se puso a disposición. Y respecto a lo que me consultaba, bueno, fiscalía, el fiscal es quien dispuso que hagamos entrega del equipo que se retiró. ¿Quién es el fiscal? Montrull, Rodrigo Montrull. Fue quien puso, quien nos pidió el material y bueno, nos pidió los datos de las personas que participaran de la primera inspección en el lugar. Así que bueno, está todo en materia de investigativa. Por ahí, uno intenta hablar y dar explicaciones, pero bueno, vamos a generar la investigación de las justicias. Claro, entendemos. Lucas Feltés, subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a tomar contacto con Gualeguaychú. Allí está Sabina Melchori. Vamos a dar cuenta de un...